Toño, el camino lo llamo otra vez. Yo siempre he creído que las historias te encuentran a ti y se te cruzan en el camino. Y esta historia literalmente se me cruza en el camino. Mientras estaba haciendo este viaje de carretera, me topé con una cuadrilla de hombres que estaban pintando la línea, tal como se ve en la película. Y esa imagen de hombres rudos, llenos de polvo, marcados con sus chalecos naranjas, empujando un carrito en medio de la nada, pues me marcó. Fue así como decidí escribir una historia, tratando de homenajear un poco a estos hombres. Fue literalmente una aventura filmar en las carreteras de San Luis Potosí, de este estado tan hermoso. Y fue otra gran aventura, tal vez la más divertida, compartir el set y estas jornadas arduas de trabajo con un elenco tan admirado y tan querido de amigos como Damián, Gustavo, Silberio, etc. Y bajo la producción de Guillermo del Toro, de Alejandro y de Berta Navarro, y desde luego la dirección, bastante acertada y sensible de Celso. La película, cuando la ves, tiene progresión, tiene emoción, tiene giros, tiene acción, tiene humor. Y finalmente resulta una película muy emocionante y muy sensible. Construir estos personajes para mí, y supondría yo que para mis demás compañeros, fue algo que agradecemos bastante. Son personajes muy sensibles, personajes muy dulces de alguna manera, vulnerables, frágiles, dentro de la rudeza y dentro de este contexto tan adverso que tienen. Este rodaje fue una familia que estaba desconectada del mundo, pero muy conectada entre sí. Y el ir avanzando kilómetro a kilómetro todos juntos, ir contando poco a poco, escena a escena, esta historia, nos hizo finalmente terminar como una familia rodante. Y eso pasa también un poco en la historia de la Galina Amarilla. Estos hombres al inicio no se conocen, nunca han trabajado juntos, no tienen experiencia. Y poco a poco, conforme avanza la historia, como avanzan los kilómetros, se van conectando entre ellos, hasta terminar siendo prácticamente una familia. Cinco pasos pintando. Amigos de Cine Latino, no se pierdan la delgada línea amarilla, véanla, es un viaje entrañable en las carreteras mexicanas. Grandes actores, grandes productores, grande geografía de México, se la van a pasar muy bien, se van a divertir, no dejen de verla. Y una gran historia, pues ahí está. Muchísimas gracias. Soy Rolando Martínez, continúen con la programación de Cine Latino.